Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles, estamos para un nuevo Trivia Mi Clan, ya estamos en la segunda temporada y continuamos en México, 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 en este mes patrio y vamos a tener un nuevo capítulo y tenemos equipos bastante interesantes, nuestra nueva integrante va a estar el día de hoy, Cortana o Desiree, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Funen a Cortana. Ahora, ahora, más respeto, por favor, gracias. No ando de rica, no ando de rica, ¿qué vale la funada? Perfecto. No vuelvo a ser villanos. Cortana va a ser equipo el día de hoy con el Cactus Bailarín y con Alex, ¿cómo estás hoy? Muy bien, vamos a ver qué tal se pone la cosa, pero yo creo que bien, yo creo que Cortana me saca de cualquier problema. Cortana, así. Así, no quería decirlo, pero. Como texto. ¿Todavía se puede cambiar de equipo entonces? ¿Quieres al Cactus? El Cactus te va a ayudar también. Va, el Cactus nos ayuda, Cortana, el Cactus nos ayuda de problemas. Exacto. Bien, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, todo chido, todo correcto, toda preocupada por las preguntas. Hay que tener fe, rezarla a San Frida para que no estén tan feos. ¡Frida! Frida soy yo de nuevo. ¡Frida! Y pues obviamente Jim va a ser equipo con Warwick. Warwick, ¿cómo estás hoy? Todo bien, todo bien, perfecto, pero permíteme tantito. ¿Le puedes poner tantito? Y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es Tribamic Clan. Bueno, Tribamic Clan se divide en cuatro datos importantes que son el dato geek, el dato cultural, el dato deportivo y un dato misterioso que se los mencionaré más adelante. Y pues obviamente vamos a preguntarle a los dos equipos, van a ir buscando un 400 puntos, 300 puntos, 200 puntos, dependiendo la respuesta, pues van a ganar un poquito más y si no la consiguen se las pueden robar. Es un juego estratégico, se van a divertir aquí con Tribamic Clan y con el Cactus Bailarín y con todo lo que van a encontrar el día de hoy. Agradecemos mucho que si es la primera vez que están aquí con nosotros, pues le den el like, el me gusta y se suscriban al canal de YouTube, donde van a poder ver toda la temporada de Tribamic Clan. Sin más por el momento, vamos a comenzar. No llores, no llores. Y el primer tema que salió será el dato geek. Y quién va a comenzar, el mítico dato geek. O obviamente esta vez no le tocó deportivo, lo cual me sorprende. ¿Quién va a comenzar el dato geek? ¿Quién escoge? ¿400, 300, 200 o 100? 100. Ok, empezó caminadita la cosa. Hubo miedo a la éxita ahí, hubo miedo a la éxita. Vamos a tener un minuto y nada más y nada menos que... Ocho comodines, ¿no? Dos comodines. No está... Bueno, sí está felita. Nómbrame tres películas de lucha libre. Corre tiempo. Ay, este... Santos contra... Había una que era Santos contra... Santos no, Santos no. No, 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 pero era este... Las medio vi, pero no me acuerdo cómo te llamabas. Sor Juana Inés de la Cruz contra... No, no. Benito Juárez. Ándale, pensé la misma. Ay, que no te llamabas. Me acuerdo de haber visto una... ¿Te quedan 30 segundos? Sí, sí, puede. Sí, sí. Lo peor es que me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo del nombre. Ay, a ver quién estaba en esa escena. A ver si tanto te acuerdas. Los niños héroes. ¿No me acuerdo qué? Exactos. Los niños héroes lanzándose. No, no, no. ¿De la quinta o cuinta? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas cuerdas hay? Son tres, ¿no? Sí. Ah, sí. Ay, ¿cómo te llamabas? Ay, te dupo el nombre. Está cañón que te responde, mija. Sí, sí. De hecho está muerto. De hecho está muerto. De ahora aún. El equipo contrario va a robar. Cortana, ¿tú sabes? No, igual que ya. Vamos a dejar venceros, ¿no? Para no empezar demasiado fuerte. Para darnos ventaja. Para darnos ventaja. Es que no se la sepan. No, no se la sepan. Estoy dando oportunidades. Ya tengo como veinte ejemplos. ¿Cactus bailarín? ¿Voyó? Ok, ¿listo? Listo. Cortana, ¿quieres ir por todo o poco a poquito? Vamos a un término medio. Un término medio va a cuatrocientos puntos, Karen. Me encantó su término medio. Él no va para chef. O sea. Y viene pesadona, ¿eh? Pero bueno. Ok, ok, ok. Dale. Ok. Bueno, ¿quién sabe? Viene por... Vas a tener dos comodines. Ok. Vas a tener que mencionarme. Tres películas de terror. Mexicanas, ¿corre tiempo? Ah, uy, uy. Hasta el viento tiene miedo. Más negro que la noche y el libro de piedra. Correcto. Esas de andar viendo películas con mi abuela. Uf, bien. Y sumaron cuatrocientos puntotes. Yo iba a decir, esto será normal. No es película. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Bien, muy bien. El cactus es un poco muy grande. El cactus lo tiene todo. Morick, ¿qué prefieres? Quedan doscientos y trescientos. ¿Para qué hora de las dos nos va a ir mal? Bueno, ya para descartar trescientos. No se pueden ser optimistas, pero... Correcto. Vas a tener un minuto y vas a tener tres comodines. ¡A la madre! Date. Ahí te va. Nómbrame la película mexicana más taquillera de todos los tiempos. ¡Corre tiempo! Uy. ¿El infierno? No, te quedan dos comodines. ¿Es actual o es antigua? Antigua de todos. No sé, no sé. Es que antiguas no me sé ninguno. No, no sé si sea... No, pero es obra de teatro también. Sobra de teatro. O sea... Verdad, ayuda a todos. Es de un actor mexicano que... Algunos lo quieren, algunos lo odian. ¿No se aceptan devoluciones? ¡Correcto! Esa fue mucha llevada, esa fue mucha llevada. Trecientos puntotes. Es la única película que me sé de Eugenio Derbez. Es correcto, no se aceptan devoluciones. Es la más taquillera. Está en el momento que se está grabando el trivia. Y cerramos contigo, nada más y nada menos que Cortana. ¿Estás lista? No, pero ya qué. Vamos, tú puedes, Cortana, tú puedes. Tienes todo mi apoyo de tu lado. Gracias, Alex. Me queda solamente, pues, 200 puntotes, ¿no? 200 puntotes. Tendrás un minuto y dos comodines. Acuerda que los comodines son las veces que te puedes equivocar y luego ya la última. Tú puedes, tú puedes. Nombra tres actrices mexicanas. Corre tiempo. De bajada, vamos. Andrés, Eiza González. Correcto. Actrices, nada más. Sí, actrices. ¿Dana Paola? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Ok, Dana Paola viene haciendo algo que está en todos estos capítulos. ¿Cómo no te puedes acordar de Salma Hayek? O de María Félix, ¿no? O de... O de... ¿Tres? O de María Félix. Sí, dijeron tres y Boric ya dijo una. Pero ya dije tres. ¿Ya dijo tres? Sí, había dicho tres. Yo escuché a Eiza González, a Ana Paula y nada más. Andrés Salona. Ah, entonces fue error mío, correcto. Por eso empezamos a decir, o sea, no es que... Ah, es que no, no lo escuché en la última. Por eso dije. Ya dándome la respuesta. Sí. Correcto, entonces Cortana gana sus 200 puntotes. Cháu, Carla, Alex. Yo te tengo aquí. Sí. ¿Dónde sabes? Concluimos esta parte con nada más y nada menos que 600, Alex y Cortana. Jenny y Boric tienen 300, así que va, va. Acorde a la situación. Y la siguiente ronda y dato va, el poderosísimo dato cultural. Yo creía. El dato deportivo. Y va a comenzar el famosísimo dato cultural. Boric, vas a comenzar. ¿Listo? ¿Qué quieres? ¿400, 300, 200 o 100? ¿Yen? ¿Vamos intermedio? ¿Intermedio? ¿También se va a hacer 400? ¿Puro? Ah, muy bien, muy bien. Ok, no sé cómo manejan el intermedio, el espacio-tiempo, Alex y Boric, pero bueno. Creo que no hay intermedio. Creo que debo decir el hardcore para ver si es fácil. Aquí no tenemos miedo, Alexita. Bueno, Boric, vas a tener tres comodines y un minuto. Ah, es cultural, ¿verdad? Sí. Ah, vale, ok. Ya te dije. ¿Cómo se llama el río más largo de México? Corre tiempo. Muy bien. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¿De dónde es? Sí es. ¡Tú puedes! Este mítico río pasa por cinco estados. ¡Oh, no, bestia! ¿Cómo se llamaba? No sé. ¡Norte, sur! Eso, si no te puedo decir, ¿sabes? Que es el río más largo de México. Tanteándole, tanteándole. A ver, más pistas, a ver, más pistas. No, no, no. Te quedan 30 segundos. Esa fue tu pista. No sé de río. ¿Es muy famoso? Es muy famoso. ¡Ah! ¡Tú puedes, carnal! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Puede! ¡Puede! ¡Yo confío! Sí, sí, puede. ¡Sí, puede! No me lo sé, no me lo sé. ¡Sí, sí! ¡Chin! Hasta acá se ve la gota de sudor de burrito. ¡Tiempo! ¡Va de robo! Sí, hay robo, hay robo. Es el brabo. Ok, ok. ¿Estás preparado? ¿Corre tiempo o te repito la pregunta? Es el río más largo, ¿no? ¿Es correcto? Río Bravo. Corre tiempo. ¿Verdad? Río Bravo. Río Bravo. Es incorrecto. Sí, no. ¡Puta! Desde los cinco estados. Los cinco están. Yo no me lo sé. ¿Me quedan dos comodines? Yo sé uno. ¿No? La puede robar yendo, ¿no? ¿A cuándo? En la joya donde roba. Están brincando la pelota, ¿no? A ver, espérense. Si son cinco estados, ¿y tengo cuántos comodines? Dos, pero pasa por todo, digo, cinco estados. ¿Y el brabo solo pasa como por dos, tres? Es que los... Pero luego doy una explicación. Si te ayudo, pasa por donde pasa el río Bravo. Pasos estados por ahí. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¡Hala! Te quedan diez, nueve. ¡No, ya! Seis en el esfuerzo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Vamos, ganato! ¡Yay! ¿Cuál era? Primero voy a restar los puntos porque sí van a doler. A ver, sí. Sí, duele. Duele mucho. Menos cuatrocientos y bajan a doscientos. ¡Uy! Vamos bien, tenemos el problema. Bueno, ahora sí, ¿cuál era? Ahora va el dato. El nombre del río más largo de México se llama Río Lerma. ¡Ay, Lerma! Que pasa por los estados de Toluca, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Hasta allá, allá. ¿No pasa por el bravo? No pasa por donde el... ¿Bravo? El bravo nada más es... No, bravo pasa por todo Tamaulipas, lo que colindan a Nuevo León con Estados Unidos, con... A veces mis pistas son falsas. Sí, ya me di cuenta. Con Cawilipas. Ahora, ahora explicación. No se equivocó si mis pistas son falsas. Ahora mi explicación. El bravo tiene muchos brazos y es... Tiene mucha extensión. Ah, hace mucho al gym. Sí. Hace mucho. Hace mucho brazo. Está bien bravo el río. Está bien bravo el río, exactamente. Bueno, Cortana, te toca a ti. No te preocupes, ahorita no... Te toca a ti, Cortana. Te queda 300, 200 o 100. Ahorita lo recuperas. Por lo menos ya no da... Alex. Yo diría 300, ¿no? Pero lo que tú gustes. Ay. Bueno, pero si contesto mal, lo pierdo, nada más. No, no, nada más. Nada más. No contestaste bien. Nada más. Está bueno. Vale. Sí, 300. ¿300? Voy a confiar en la confianza de Alex en mí. Tienes todo mi apoyo, Maraya. Ok, por un minuto y vas a tener la fabulosa cantidad de comodines. Van a ser dos comodines. Vamos, tú puedes. ¿Qué significan los tres colores de la bandera nacional? Corre. Ay, yo sí me lo sé. Sí me lo sé. Tengo entendido que rojo es la sangre de los héroes, blanco... Correcto. Digo, verde es la vegetación porque somos de los países con más fauna que existe. No. Ah, claro. Tienes una buena y una mala. La roja ya estuvo bien, te faltan dos. ¿Te la sabes ya? No me salían dos. Me falla el verde, el rojo. El blanco sí me lo sé, pero el verde era... No, a mí me falla el blanco. No, el blanco sí me lo sé, el rojo sí, pero el verde no me acuerdo exactamente qué era. El verde yo sí me acuerdo, creo. El verde es de allá. No, estúpese, estúpese. El blanco era por los tratados de paz, si no me equivocaba. Y bueno, entendió que era por la flora. El blanco no es por los tratados de paz, te queda solo una respuesta. Pau, estúpese, estúpese. No me acuerdo. No, estúpese. Bueno, técnicamente no es por eso, pero... Creo yo que topaz se está pasando, porque se está pasando, pero a ver, vamos a ver. ¡Tiempo! Ya bailó. A ver, bueno. Si no quiero saber. ¿Van a querer robar? Yo me sé el verde y el rojo. Bien. Ya no tienen el rojo, ya nada más les queda verde. Es el verde. Pues sí. ¿Cuál es este? Tendríamos que decir. Verde y blanco. Pues échatelo. Pero me sé el verde nada más. El blanco no. No. Tú ya no ves el verde. Vale, ¿qué es eso? ¿Y el blanco? No, pues sí. No. No puedes. Juégatela, Jan, juégatela. Sí, juégatela, juégatela. No, no le quieres. No le hagas caso al cacto. ¿Cuántos comodines tendría? ¿Cuántos comodines tendría? Dos, dos. En dos. Dos en minuto es bastante tiempo, bastantes opciones. Yo sé que ustedes... ¿Quieres que me la juegue, Jan, sabiendo que podemos perder 300 puntos? Cualquier cosa. Sí, no. Pero son los 300 que tienen. Ustedes llegarían a eso. No hay problema, ya. Date, date. Bueno. Ok, entonces, corre tiempo. ¿El verde es por la esperanza, si no mal recuerdo? No. ¿No? No. Yo digo que te pases muy estricto, nada más. Ok. Entonces, la que se supone que me sabía, ¿no es esa? Allá va yo. Guau, mi bigote se mueve con mi sombrero. No, mi sombrero se mueve con mi bigote. No sé, voy a decir, ¿el blanco es la religión? No, te queda solo tu respuesta. Él tampoco, compa. Ya le llen nos quedamos en cero. Estoy seguro que el verde era Esperanza. Color Esperanza es la canción, pero no es eso. Es enorme el color. Entonces, te quedan 15 segundos. Qué buena canción, ya no me acuerdo. Verde. A ver qué se fue. No, ¿cómo era? Ah, esto ya hizo una canción. El verde. ¿No era la independencia? ¿No era el verde? Es correcto, simboliza la independencia. ¿En serio? ¿Quién sé? Ah, el verde. El blanco y el fin. Oye, en Sácero es... Sí. Sí, en Sácero es... Mira, aquí está. Oye, pero ¿estás seguro que el blanco era la religión? Verde simboliza la independencia. Rojo, la sangre de los héroes nacionales. Blanco, unidad. Es lo que representa cada uno. A mí me enseñaron que el blanco era la religión. Sí, la tenemos del interés. Me dijeron que el blanco era la religión. Blanco, unidad. Roja, la sangre de los héroes nacionales. Verde simboliza la independencia. No, pero en los libros también marca que el blanco es también paz. Sí, eso sí me acuerdo. También paz, eso sí. No me acuerdo. Eso es tan perdida. Está especificado en la Constitución como unidad. Sí, pero en las escuelas dicen que sangre por los soldados caídos es el rojo. Blanco es por la paz. Así se marcan los libros de la SEF que están poniendo ahí actualmente. Y lo que es verde sí marcan esperanza o también la independencia. Pues aquí dice... Eso sí me acuerdo porque hice... Hice una cancioncita de eso. Entonces nos enseñaron mal en la escuela. ¿Era un rap, Jen? ¿Hiciste un rap? No, pero es que era una pregunta del ex. No me imagino a Jen rapeando. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo de eso. Deberíamos de ver eso. Entonces vamos 0 a 200. Así está el marcador. Estamos justitos. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Ahora, déjame ver... Jen, te toca a ti. Es 200 y más. ¿Qué quieres? Sobran 200 y 100. Vamos por 200. Ok. 200. Vas a tener tres comodines. Ok. Y un minuto. Nómprame el estado donde está ubicada la zona arqueológica Paquime. Corre tiempo. ¿Qué es eso? ¿La qué? ¿Qué es eso? ¿Me repites el nombre, por favor? La zona arqueológica Paquime. Paquime. Nunca escuché esa zona arqueológica. Voy a ayudar un poco. Está ubicada en un estado del norte. Sí me suena. Tienes 30 segundos. ¿Cuántos comodines son? ¿Cuántos comodines son? Tres. Paquime. Diez estados, Jen, diez estados. No apareció ahí. No, es que sí me suena. Estados, no capitales. ¿También hiciste una canción? Te quedan siete segundos. O sea, puedes cantar, nadie te juzga. De hecho, sirven para estudiar. Nunca lo intenté. Tiempo. Va a haber. ¿Cómo? Me suena. Yo no. Por dos, no. Sé que lo escuché o lo vi ahorita. No tiene mucho. Es miedo al éxito, es miedo al desconecte. Correcto. Está ubicado en el estado de Chihuahua. Ah, no, pues no lo hubiera tenido. La volvieron. Ah, perdón. Entonces. ¿Está bien? Estaba de Bacos Bailarín, te toca el número cien. Es correcto. Cale. Por un minuto. ¿Qué otro nombre se le da al volcán llamado Zitlaltepetl? Corre tiempo. ¿Zitlaltepetl? Si lo vuelvo a mencionar es, nada más y nada menos que Zitlaltepetl. Zitlaltepetl. Uy. Este. Pues, ¿cómo que es? Es un volcán. Sí, sí, sí. Está en la zona centro, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Ok, me suena lógico, ¿no? Zitlaltepetl. Zitlaltepetl. El volcán avienta la vita. ¿Qué dijiste? Me suena. Nada. Zitlaltepetl. Te quedan 20 segundos. ¿Cuántos comedines tengo? Tres. Tres. Ok, este. El horno. No. Este. ¿El horno? Estoy diciendo nombres a la sorgen. Dijo, dijiste el horno. Dijo, tú para la fogata. Tú para la coladera. La fogata, la fogata, la fogata, a ver si la fogata. ¡Tiempo! ¿Va a ver robo? No. Yo no me la sé. A menos yo no. Cien puntos. Yo lo conozco así como Zitlaltepetl. No lo conozco. O, pero, bueno, no. Es bastante conocido lo que puedo decir. Sí, pero no lo conozco por el otro, ¿no? ¿No es la mujer dormida o algo así? No. Ah, eso es el desplazador. Bueno, si nadie va a robo, ¿no? ¿Nadie va a robo? ¿Se parece? No, nadie va a robo. Ok, la respuesta es el Pico de Orizaba. Ah, el Pico de Orizaba, sí. Sí. Es posible que me conociera el Pico de Orizaba. Ajá, sí. El Pico de Orizaba. Yo lo conozco como Pico de Orizaba. Yo lo conozco como los Zos, pero no conectaban los nombres en mi cabeza. No puedo. Y así concluimos la parte del dato cultural. Y continuando, vamos al siguiente dato. Va a ser el dato deportivo. Y voy a comenzar con el cactus bailarín y con Alex. Está perfecto. 400 puntos. Ok. Va a doler, pero ya es deportivo. Va a doler, pero ya qué, ya estamos ahí. Qué valor, qué valor. Bueno, ¿tendrás un minuto? Es el sueño, es el sueño. Tendrás un minuto y dos comodines. Ok. Y es, la plaza de toros más grande del mundo está ubicada en este hermoso país, México. Dinos en qué estado o ciudad se encuentra. Corre tiempo. Uy, estado o ciudad. ¿Cuántos comodines? Dos. Ok. Ah, o sea, sí me la hace. Sí, sí me la hace. Uy, creo. ¿Guadalajara? No. Sí. ¿Qué? No, Guadalajara no. No, no. Sí, creo que sí me la hace. Ah. Igual, sí, sí, yo acabo de ahora. ¿Sí? A ver, este. Ay, no quisiera, pero, este, ¿ciudad de México? Correcto. Nois, ok. Uy. Está ubicada enfrente aún, hasta estos momentos, del Estadio Azul, que es donde juega el Cruz Azul. O jugaba, porque ahora ya no juega nadie ahí. Chin. Bueno, el campeón. El campeón. Ah, sí, si Cruz Azul ya no podemos ganar, Cortana. 400 puntotes, ¿quién lo diría? Ah. ¿Quién lo diría? Está dando una arrastrada. Sí. Señorita Jen, ¿300, 200 o 100? Perdiendo puntos. Perdiendo puntos. Vamos con 300. Ok, ok. Tú puedes, Jen. No, la verdad es que no, pero hago lo que puedo. Ok. Híjole, bueno. Vas a tener, vas a tener minuto y medio para conseguir los videos comodines. Vamos a hablar de fútbol, soccer, de la Liga MX. Menciona tres nombres de futbolistas extranjeros que jueguen o jugaran en el fútbol mexicano. Ah, eso sí me lo doy. ¡Corre tiempo! Sí me lo doy. ¿Por qué no había arrastrado de 300? ¿Por qué quisiste la de 300? Tu salita, tu salita. Cortana, ¿tú tienes idea? ¿A qué? No fue la idea porque... Dos, pero dijo que tres, así que... Extranjero. Tú velo pensando, tú velo pensando. Extranjeros que juegan ahorita o anteriormente en toda la historia del fútbol mexicano. No lo acuerdes, ¿de tres extranjeros futbolistas que hayan habido? ¿En Sandy? No, ese no. Solo conozco tres y no son... Nunca han jugado. No estoy segura. Ni nunca. Ok, es como decir, conozco tres extranjeros, nunca han jugado fútbol. Ok. Pero son extranjeros. Pero son extranjeros. Conozco tres extranjeros. No, de dos temas. Conozco tres extranjeros. Elon Musk y FBS, pero pues no juegan fútbol. Ay. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Te pido que no me... Que sigas tan feo. Ha habido españoles, ha habido ecuatorianos, brasileños, colombianos, argentinos. Mucho gusto en conocerlos. El nombre completo, además el apodo. Pues, si es fácil de encontrar, te valemos solo el nombre o el apodo. Eso suena a que Cortana se la va a robar. Pues tomo mi agüita, dice. Tomo mi agüita. Pues a tomar agüita. ¡Tiempo! ¿Va a ver, Robo? ¿Cortana? No, nada más me acuerdo de esos dos. Ni modo, yo tampoco. Correcto. Entonces, terminamos así. La de 300. Cortana, ¿200 o 100? Dale, bueno, 200, porque dale. Muy emocionada. Ok. ¿Tendrás nada más un comodín? Ah, esto es sencilla. Y un minuto, mencióname cinco nombres de equipos de la Liga MX. Corre tiempo. Ay, eso es una atadilla. Ah, esperen, ¿puedo...? De los que hayas escuchado, seguro está en la Liga. Yo sí me lo sé. También yo. No tengo idea, no sé. Bueno, ¿puedo decir nombres? ¿Tú? ¿Y si equivoco, así? Ya vale, tú sigue, tú sigue. ¿Tienes solo un comodín? Pero tú sigue, tú di nombres, no pasa nada. Seguro de latinas. ¿Seguro? Sí. No sé, estoy bien papas, nada más, bueno, no sé, es del América. Vamos bien, vamos bien, ¿ves? ¿Qué? Está sencillo. Ay, no sé si se está jugando todavía. ¿Cuánto dijo? Este... Cinco. Cinco. Yo me lo sé. Tú sigue. ¿Los Pumas? Correcto. Te faltan tres. Este, las Chivas. Te faltan dos. Muy bien, muy bien. Bueno, este... Te quedan cinco segundos. Este... ¿El Tigres? Sí, te falta uno. Otro, 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 lánzate, lánzate. ¡Tiempo! Cortana tan cerca. Van a tener que mencionar los que no mencionó Cortana, ¿le quieren intentar? Espera, ¿me das diez segundos para pensarlo? Sí, sí, te los doy. Ah, no, ese es su tiempo de pregunta. Lo siento, Alex. No, pero lo hiciste muy bien. La robo, la robo. Ok, corre tiempo. Santos, Necaza, Los Rayados. ¿Es de Monterrey? Ajá. Sí, sí, sí. ¿El Club León? Correcto, te falta uno. No sé si está en la liga. ¿Cuántos comodinas tengo? Uno. Yo sí sé uno y me acabo mucho por alguien. ¿Cafetaleros está en la liga? ¿De qué estás hablando? Correcto, es en la primera, pero sí está. Es correcto. Ese es de mi estado. Pues 200 puntotes para la causa. Iba a la causa. Iba a la causa. Me acordaba de Rayados, pero no sabía si ese era el nombre del equipo nada más. Porque sé que los dos... Me acordé de Necaxa. Yo iba a decir Puebla, pero no sé si es un equipo. Sí, sí es. Puebla también. Cruz Azul. Cruz Azul también está, nadie lo dijo. Es correcto. Boric, terminamos contigo. No estaba. ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Es el actual campeón. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo acabas de decir? Boric, te tocan 100 puntotes. 500 puntos. Si fuera bueno. Date, date. Por 100 puntotes es... Tienes un minuto y un comodín. Menciona cuatro nombres de jugadores que jugaran en la selección mexicana. Tiene que ser o muy conocido para que te acepte el apodo o un nombre, o me nombre completo si es un desconocido. Corre tiempo. Ok, ok. ¿Que jugaran o que juegan o que...? ¿Valen los dos que jugaran o que jueguen? ¿Chicharito? Sí. ¿Guardado, si no me recuerdo también hace uno? Sí. ¿Memochoa? Correcto. ¿Este jugó o temo blanco? Correcto. Ok. ¿La joroba? Ajá, el pipi. En puntotes para la causa. Así concluye el dato deportivo. Y vamos 300 a 600. Ganando el poderoso equipo de Alex y Cortana. Puro milagro. Pero bien, bien, no hemos perdido la delantera. Y llegamos al dato misterioso y al dato último de este Trivia Mi Clan. Y será nada más y nada menos que prehispánico y mexicanismos. Alex. ¡Ah, mexicanismos! Auxilio. Ay, no, no sabía que el pozo le llevaba maíz, ¿no? Eso es chale. El fuerte de Alex. Y va a comenzar Cortana. ¿Con qué quieres comenzar? 400, Cortana. Sin miedo al éxito, Cortana. Ay, 400. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, repelente. Uf, 400, muy bien. Vas a tener minuto y 10 segundos. Curioso, ¿no? Esos 10 segundos. Y tres comodines. Nombra el número de lenguas que se hablan en México. ¡Corre tiempo! Hostia. ¡Conse! Tienes tres comodines, es un número. Numerotes, Cortana, numerotes. Yo me acuerdo que esa me, yo recuerdo que esa me la enseñaron en la primaria y tiene un número muy chistoso. Pues, ¿preparado, Cortana? Sí. Considerando lo del número chistoso, solamente puedo pintar en, no sé, en 1069, ¿no? ¿Cuál dijiste? 1069. Ok, Boris quiere perder, es correcto. Pero... Ese es mi equipo. Dijo 1069. Dijo 1069. No, dijo 69, ahí está, 69. Está la interventora, 69. Ese es mi equipo. Ya, no, no voy a hablar cuando le hagan preguntas a los demás. Y voy a comentar... ¡Consejamos! Te quiero, pero... 400 puntates, déjalo sumo, antes que nada. Y él me mira con cara de odio. No, es que yo también escuché 1069. Yo igual escuché 1069. Luego, por eso le dije, otra vez es, ya dijo 69. Entonces... Dije 69. Y tenía tres comodines, entonces, pues... Sí, iba a decir 68. Ahorita anda por debil. Y para mencionar el dato un poquito más, son... Dije que era por un milagro. Son 68 lenguas indígenas y el español, lo que manejamos acá. ¡Uy! Por más me hace el número de las lenguas indígenas, eso me alegra. Muy bien, Cortana acertó. ¿Yen? ¿300, 200 o 100? 200. ¿Tenemos que atinarla toda, ¿Yen? Se sintió intimidada por el poderío de Cortana. Ok, vas a tener minuto y 20 segundos. Ok. Tienes que mencionarme tres... ¿Me dijiste el de 200, va? ¿200 puntos? 200. Ok, mencióname tres dichos mexicanos. Tienes dos comodines, corre tiempo. Camarón que se... Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Correcto. Árbol que... Bueno, con el tronco nacido... ¿Cómo era? ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡No puede! Espera, espera, se me ha ido el nombre. Se me lengua la treba. No se me lengua la treba también, ¿no? No, este, de donde... Donde hubo fuego, las cenizas quedan. Correcto, ¿te falta uno? ¡Ay, ay! ¡Y vas bien con el otro! Espera, el otro, mona... Mono que viste de seda, mono se queda. ¡Correcto! Sí. ¿Era árbol que nace torcido? Sí, sí, es árbol que nace torcido. Sí, sí, es árbol que nace torcido. ¡200 puntos 3! Empecé a grabar todo lo de... ¿Quién la droga? ¿Cómo dice el dicho? ¿Pero cómo dice el dicho? Más vale tarde que nunca y nunca pierdas la fe con... ¡Ay, caray! ¿Qué es eso? ¡Cierto! Un programa por canciones. Que empiezo a decir muchos dichos, por eso el de... Si me lanzas a los lobos. Igual la otra canción. Me irás liderando la manada. No, sí es un programa mexicano. Sí es un programa mexicano. ¿Cómo dice el dicho? Es un programa, pero tiene la cancioncita. ¿Cómo dice el dicho? Canciones. Viene aprendiendo todo con canciones. ¿Quién eres mi ídolo? Nunca me gustaban los dichos. Muy bien, Cactus Bailarín y Alex. ¿300 puntos de qué? Sí. Ajá. ¿300? Sí, sí, sí. Ok. Ok. No hay miedo, no hay miedo. Vas a tener tres comodines y minuto y medio. Ya, vale. Ajá, dale. Reinicio cronómetro. Ahí va la pregunta. Ok. Julcán es una deidad de la mitología maya. Ajá. Que tiene semejanzas con un dios mexica o azteca denominado la serpiente emplumada. Ajá. ¿Qué deidad es? Corre tiempo. ¿Petxalcóatl? Correcto. ¿En serio? Sí. ¿Y ese era el minuto y medio? Así es. Ah, bueno. Qué sencillo. Es correcto. Es correcto. Te lo di. Donde sea que estás cortando. 300 puntotes. Tan, tan, tan. Yo confío en mi equipo. Pues bueno, Boric, te dejaron 100 puntos. Yo confío en ti. Te dejaron 100 puntotes y viene con un comodín. Y es nada más y nada menos. Menciona a tres piropos mexicanos. Corre tiempo. Chaca el bañil que tienes dentro. Yo no me sé piropos. Chártalos. Ay, no. No, ya valió mal. No, ya. No, ya. Tú puedes. No has tenido pareja. No has intentado como. Chártalo, naco, lon, naco. Pero es que. Chártalo, naco. Chártalo, naco. Chártalo, barrio. ¿Qué tienes? Chártalo al bañil. Es que me he escuchado algunos, pero están muy. Dílos. Sin miedo, sin miedo. Por eso 100 puntos. Me van a jodlar. Dílos. No, no los inventaste. Son piropos. No, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ay. Eso es medio al éxito, eso es medio al éxito. Pero es que podemos robar, ¿no? Sí, quedan 10 segundos por lo mientras. ¿Cómo está el cactus? ¿Se portó bien? Sí, se portó bien, pero. ¿Puede robar Cortana? No, que yo sepa con más tú, porque Cortana robó. Y se equivocó. Tres piropos. ¿Mexicanos o piropos en general? Piropos mexicanos. ¿Te la vas a jugar? Espera. ¡Dógetela! ¡Dógetela! ¿Cuántos puntos de diferencia llevamos? ¿Cómo? Ahorita te digo, 400, 800, 1,000, 1,300 a 500. 500. ¡Dógetela! Sí, nos la jugamos. ¡Date, güey, date! ¿Cuánto tiempo? ¡Date, güey! ¡Un minuto! Vale, dale. Este, bueno, antes de empezar, si alguien me conoce y está viendo esto, los escucho por ahí. Ok, este, tiempo de amarillache para tocarte la cucaracha, este. ¿Qué? Tantas curvas y yo sin plenos. Correcto. Falta uno. Uy, este. Ay, mente en blanco, espera. ¡Eres estúpido! ¡Esto los puedes inventar! ¡También! Pero no estoy tan creativo, damelos. Este. Tengo un poema. Quisiera hacer sol para tocarte todas las mañanas. Ok, correcto. Esta es la de tanta carne y yo sin cuchillo. Ok, como los pajaritos. ¿Cómo hacen los vistes? Yo te iba a decir un poema, a ver si funcionaba. Bien conquistadora. Bien conquistadora. Bien conquistadora, eh. Esa es la de, eres una tortilla porque quiero voltearte y comerte. Voy a aplicar esa lectura. ¿Por qué no lo mencionaste en su debido tiempo? No sé, no sé. Pero ya pasó la pena, ¿no? Muy subidos de tono, muy subidos de tono. Pues los ganadores del día de hoy, nada más y nada menos que Alex, Cortana y el Cactus Bailarín. De puro milagro. Sí, la verdad es que sí. Volvemos a perder. No sé cómo ganamos eso. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. ¿Por cuántos ganamos? Ahí te va la cuenta. El recuento de los daños son mil cuatrocientos Alex y Cortana, quinientos Jen y Boric. Oh, man. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Pues si has llegado hasta aquí, agradecemos mucho que veas el Trivia Mictlán. Fue un gran trivia. Vieron sufrir a todos, vieron al Cactus sacar el barrio, vieron todo lo que tenían que ver hoy. Y nos vemos para la próxima. Gracias por estar, agradecemos que se suscriban en todas las redes conocidas de Caballeros Cinco Soles. Nos vemos en la próxima emisión. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.